Bueno, y a veces decimos que no mentimos hasta cuando mentimos. Vamos a hablar de este tema que es tan importante y tan profundo con la licenciada en Psicología, Anaí Roma. Anaí, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gran tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué mentimos? A ver, lo primero que vamos a decir en relación a la mentira es que tiene mala prensa. Esto quiere decir que de pronto hay una cultura ligada a la culpa que hace que si una persona miente siempre está como en pecado, digamos, por decirlo así. Pero de pronto, si vos a un niño le decís que los reyes magos son los padres, entonces eso estaría como justificado, ¿no? Y no estaríamos como mintiendo o estaríamos haciendo o diciendo una mentira piadosa. Pero lo cierto es que la mentira forma parte incluso de todos los animales. Si vos ves la rana ojarasca, por ejemplo, cuando se hace la muerta para sacar de los enemigos, bueno, uno no la va a juzgar. Lo toma como parte de la evolución de los animales en este caso. Y en el caso del ser humano pasa lo mismo, digamos. Muchas veces nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, que la palabra persona, si sabemos que la palabra persona viene del latín máscara, significa máscara, eso quiere decir que uno cuando va a comunicarse con alguien, generalmente hay algo que oculta. Uno no abre todo necesariamente, ¿no? Y los motivos por los cuales podemos mentir son muy variados. Entonces, esto depende de pronto de la edad, por ejemplo, una mujer que no dice la edad. Claro. ¿Qué tan malo o qué tan bueno es eso? O sea, estamos atravesados por la mentira sin darnos cuenta, ¿no? Porque la naturalizamos, porque no lo compartimos abiertamente, uno no tiene por qué decir todo necesariamente. ¿Cuándo puedo sentirme yo culpable de decir una mentira? Digamos, ¿cuándo puede ser piadosa o ese pecado venial o mortal? ¿Cuál es el límite? Y en principio estamos hablando de que hay un factor que es la mala fe, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de que siempre mentir es algo que se puede naturalizar, ¿no? O que es inocuo. Hay que pensar que hay manipuladores, que hay estafadores, que hay fabuladores, ¿no? Y que eso generalmente si conlleva un daño, entonces mentir estaría mal. Pero para mí la peor de las mentiras es la mentira con uno mismo. Porque uno habla siempre de mentir a los demás, ¿no? Pero en realidad la mentira que más veneno trae, por decirlo de alguna manera, es cuando uno se miente. Porque en realidad el corazón siempre sabe, ¿no? Entonces, por la aceptación, por quedar bien, por el no rechazo. Fíjate que una de las cuestiones más importantes en el ser humano es temer perder la manada. Eso es lo que genera culpa. Entonces, si yo tengo el riesgo de que no me acepten, inexorablemente voy a mentir. Porque hay algo arcaico ahí en querer pertenecer, ¿no? Entonces, los límites son estos, ¿no? Si lo que hago para mentir genera un beneficio o algo que puede generar un daño en el otro, bueno, ahí encontraríamos ese límite. Después, hablando un poco, ¿no? De la omisión de información o la exageración quizás para pertenecer o para ser parte en un relato que nos hace sentir mejor a nosotros mismos que al otro que nos está escuchando y quizás no le importa. Exactamente. Exactamente. Por eso digo que, en general, si esto lo tenemos que evaluar, en principio me parece buenísimo que se investigue algo que forma parte del ser humano. Incluso por ahí decían en la nota que hay algo, el 80% de la comunicación es no verbal. Entonces, no es que hay solamente una persona que miente. Hay otra persona que quiere que la mientan o que le mientan o que compre esa mentira. O sea, no es nada más que el que miente. Si el 80% de la comunicación es no verbal, se dice no solamente con el brillo en la mirada, se dice en la posición de los hombros, en cómo mueves la pierna, en el nerviosismo, en un montón de detalles que nos hablan de esto, ¿no? Entonces, no es solamente él que miente, ¿no? Si no, son las dos partes o serían las dos partes. ¿Qué tan cierto es esto de una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad? ¿Cuál es esa parte de historia que nosotros nos construimos de miente, miente, que algo quedará? Y porque, en realidad, nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, si de pronto hay algo que vos vas a estar viendo y querés comprarte una película porque elegís mentirte, entonces con el tiempo, el cerebro, como el inconsciente, no distingue entre real y virtual, va cada vez en cada relato agregándole más detalles, ¿no? Entonces, si en principio era una mentira, bueno, por algo existe la represión, ¿no? A nivel inconsciente, o sea, vas corriendo y vas metiendo aditamentos. Y cuando pasa el tiempo, eso que fue quedando en tu cerebro, después cuando se reconstruye, y bueno, ya queda una mentira que ya no la distinguís entre lo que es la verdad y la mentira. Bueno, qué importante esto, ¿no? De algo que nos traspasa a todos, de lo que nadie está exento, de hecho, aquel que juzga, al que miente, que dé vergüenza decirlo, ¿no? Totalmente. ¿Usted miente? No. Bueno, a veces. Y ya de entrada es el no. De entrada es el no. Por esto que te digo, porque tememos perder la manada. Hay dos miedos. Uno es perder el grupo, lo grupal, la especie, y el otro es el miedo a morir. Pero es tan importante uno como el otro. Entonces, lo primero que sale, vos, fíjate que en una nota en la calle, así, a priori, la gente dice, no. Bueno, va, mentira, piadoso, entonces ya tiene otra connotación. Pero lo primero que sale es el no. Anaí, te agradezco muchísimo por hablar de este tema. Seguramente estaremos con muchos temas más. Nosotros vamos a seguir con más información. Ahora, un poquito de Deporte con Agustín. Gracias.